Hola, gracias a ti, Mauricio, por este espacio que siempre nos llena de mucha alegría hablar de nosotras. Nos da mucho gusto que vengas. ¿Las dinosaurias también roban? Las dinosaurias también roban y mucho. ¿Tanto como los dinosaurios? No, yo creo que son cómplices y saben perfectamente bien el manejo. ¿Y qué roban? Nada más que todo, poder, lana, estatus. Merezco abundancia, merezco abundancia. Yo merezco abundancia, ahí está. Merezco abundancia, lo dice todo en este sexenio. Platícanos. Los 12 años del vicio, ¿verdad? 12 años del vicio. Seguimos las reinas chulas muy felices festejando porque además es mayo, nuestro gran mes de festejos. Y estamos con las dinosaurias también roban los viernes y sábados a las 10 y media de la noche. Y tenemos invitadas, sorpresa, generalmente está la reportera, periodista, todóloga, carpera, Fernanda Tapia. Y es un hermoso texto que escribimos junto con Beto Tavira. Y nos quedó de rechupete porque es mucha información política, es muy político el espectáculo. O sea, tú imagínate, está la señora Margarita Salada, está Margarita de Crocs, está la gaviota y está Melania Trump. No, pues no falta ninguna. No falta ninguna, platican y además sacan sus trapitos al sol y cada una le recuerda a la otra por si no se acuerda. Y entonces se hace ahí una bonita mezcla. Acuérdate, mi hijita, de la Casa Blanca, algo así. Exacto, algo así. Y entonces se defiende la otra, entonces a lo mejor Melania dice, mi Casa Blanca. No, no, también aquí hay una Casa Blanca. También la tenemos y no la olvidamos. Y no solo eso, estamos, bueno, vamos a estar una gran temporada porque tenemos otro estreno mundial que se llama Las Mariachis Trompas de Falopio. Vamos a estar en el Teatro de la Ciudad el domingo 18 de junio para que lleven a sus papás. ¿Las qué? Las Mariachas Trompas de Falopio. Y vamos a estar con el mariachi femenil Xochitl, que son nueve musicazas de estrellas invitadas. Estará Regina Orozco. Vamos a echar unas canciones de mariachi. Vamos a desentrañar la canción mexicana y con los papás. ¿A quién se le ocurrió o no? La verdad es que a todas. En algún momento alguna es la que dice y ya sabes, todas atrás echando el, ay sí, ese está buenísimo, escríbelo, escríbelo antes de que se te vaya. Pero creo que este mariachi va a ser especial y único porque va a hablar no solo de Las Trompas de Falopio, que las cuatro como quiera todavía las tenemos, gracias a Diosito, sino que vamos a desentrañar la canción ranchera. Si queremos hablar, ¿por qué nos asustamos tanto? ¿Por qué sufrimos tanto en el amor? ¿Por qué los mexicanos nos gusta? Por José Alfredo, antes que otra cosa. Claro, por supuesto, y tendremos nuestro popurrí de José Alfredo y de Juan Gabriel. De una vez ya les voy adelantando que vamos a cantar. El clásico Yo en el amor, ¿no? Exacto, Yo no nací para amar. Ahí acaba que preguntarle a Risco, ¿no? Exacto. Cuando trotea Javier, Yo en el amor. Querido, se le quiere a Risco, se le quiere. Oye, corazón, entonces, 12 años. 12 años de vicio. Y qué tan importantes en este momento, la verdad es que sí las quiero felicitar, porque el país está cayendo y el humor es súper necesario. Yo sí las quiero felicitar. Yo creo que sí, nosotros siempre decimos eso, pues la carpa es el gran regalo del género que México le hace al mundo, porque el humor, reírte de tus desgracias, de lo que te está pasando, hace complicidades. Y es esta enorme olla de presión que de repente lo que ayuda al cabaret es como... Bueno, así fue en Suiza, así fue en Alemania, así fue cuando nació. Nosotros hacemos un poco del cabaret de posguerra en Berlín y lo unamos con la carpa mexicana y lo que hacemos es eso, un espectáculo que los mexicanos y las mexicanas lo van a ver, pero también nos hemos dado cuenta que en otros países que hemos actuado, ahora nos vamos a Chicago, estuvimos el año pasado en Berlín, en Madrid, el cabaret y la risa, muy bien. Además lo hicimos en español con subtítulos en inglés y unas partes en alemán. No entendíamos nada, pero nos lo aprendimos como cotorritos cuando estabas en la primaria y fue muy gozoso, la verdad fue descubrir que el humor político sobre todo y que las miserias políticas en todo el mundo son casi iguales, aunque estemos en Berlín que es primera potencia, pero se oye de los robos de dinero y se oye de la gente. Claro, nos decían unas chicas en Australia, qué impresionó oír su banda de las recodas que hablan de los feminicidios cuando nosotros, nuestro mayor activismo que hacemos es hablar de que les quiten el cloro a los tampones, que era lo que más hacían las pobres australianas, era se quejan y asustadas diciendo, claro, y ustedes cantan a los feminicidios, claro, hay una diferencia enorme, pero creo que el humor sí permea en todo el mundo y es algo que nos hace vivir reflexionadas, además te echas tu tequilita, maute, cenas, tenemos nuevo menú, tenemos pulque, vinos, vinos muy ricos además, selección mexicana, en fin, o sea, si no conoce el Teatro Malvisión, no conoce México, además tenemos, ya sabes, todos los descuentos para universidades públicas, tenemos el 80% de descuento. No, está de maravilla. Marisol, tienes que venir más frecuentemente. Sí, yo creo que ya hay que hacer... Hay una sección aquí. Exacto, exacto. Vamos a pasar un día. Una seccioncita y hasta payasadas y todo. Yo feliz, invítame siempre. Por favor, querido Mau. Gracias, muchas gracias por venir. Bueno, quédese con Susi Saez aquí. Y vámonos con las reinas chulas, ¿por qué no? Vámonos, a ver.